¡Oh! ¡Me aburro! ¿Y a mí qué me importa, niño? ¡Ah, qué mala onda, Gohan! ¡Ayúdame! ¡No, niño! ¿Por qué? ¡Ándale, Gohan! ¡Llévame al parque de diversiones! ¡No, niño! ¡Que te lleve tu padre! ¡Es que mi papá no quiere, Gohan! ¡Llévame tú, Gohan! ¡No, niño! ¡Pórtate bien! ¡Llévame, Gohan! ¡Que no! ¡Te estoy diciendo, chihuahuas! ¡Tengo dinero, Gohan! ¡Llévame! ¡Que no, chihuahuas! ¿Y tú qué? ¿Vienes a robarte a mi Gohan? ¿O qué quieres? ¡No, señora! ¿Cómo crees? ¡Soy una mujer decente! ¡Sí, sí! ¡Te vi que le estabas haciendo ojitos a mi hijo! ¡Eeeh! ¡Que ya le dije que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve que se van a llevar bien! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kaka! Bueno, ¿Dragon Ball Z? ¿Dragon Ball Z Kaka? ¡Dragon Ball Z Kaka! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Gohan. En el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior con el gran Sayaman. Y como siempre, les recuerdo que su like es importante para que salga rápido el siguiente episodio. Si quieren que salga mañana un nuevo capítulo, no se olviden de apoyar este fuertemente con su like. Y si conseguimos muchos likes rápido, mañana mismo tendríamos un nuevo episodio. Estoy confundido porque me marca que es ahí. Pero no. Realmente es de este lado la situación, ¿eh? Pero es que entrar a la casa de Goku porque resulta que Goten... ¡Oh, sí! Ahí está Goten, mira. Aburrido, según él. Si quiero jugar, me aburro. ¿No te compraron un Play, niño? ¿No te compraron un Play? Tu mamá no te compró un Play. Dile a tu abuelito. Es bien buena gente. ¿Goten, cómo estás? ¡Vamos, Gohan! ¡Hagamos algo divertido! ¡Estoy harto de estudiar tanto! No, pues sí. Así es mi mamá, ¿qué te digo? ¡Dame, da! Ahí estaba. Te dije, te dije que te iban a regañar, Goten, y no me hiciste caso. ¿Ocurre algo, mamá? ¿Cómo que se ocurre algo? ¿Cómo que se ocurre algo, Gohan? Goten tiene que estar cerrado. Tiene que hacer los deberes. El quehacer, lavar los trates, limpiar la casa. Todo. Todo. Mamá, te propongo una cosa. Casi no nos queda pescado, ¿verdad? ¿Puedo ir a pescar algún pez delicioso para comer? ¿Ah? ¿Harías eso? Claro que sí, mamá. Pescadito, pescadito, pescadito. No, ven, muérdeme la cola, pescadito. Muérdeme la. Muérdeme la cola, pescadito. ¡Ay, no, man! ¡Me mordió! Ah, no, pero ese es. Es falso. Olvídenlo. ¡Oh! El pez brilla. ¡Ay, ese pez sí es azul! ¡No manches! ¡Qué buena onda! Otro pez azul. ¡Excelente! Ahí está el último pez azul. Toma la vez. ¡Muérdete! Y ya tenemos los tres pescados. Ya está, Goten. Tenemos los tres pescados. Vámonos. Los tres pescados. Los tenemos bien hecho. Con esto debería bastar. Gohan, antes de volver, quiero hacer otra cosa. Sí, dime, patrón. ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Quiero pelear contra ti y ver si te puedo ganar. ¿Qué estás diciéndome, mocoso? Insolente. Será divertido, ¿verdad? Quiero decir, ya estamos afuera. Me imagino que pescar no será muy divertido para un crío como Goten. No, él necesita pelear. Ok. Voy a pelear contigo, niño. Nomás para que veas. Nomás para que veas que te quiero como hermano mayor. ¿Listo? Allá voy. Pelea entre hermanos. Como se transforma en Super Saiyajin este niño. Como se transforma en Super Saiyajin este niño. Oh, sí me alcanzó a golpear. ¡Wow! Me dio un golpe, mi hermanito. No manches. ¡Quítate! ¡Ay, me lo esquivó! Oye, estás más fuerte que otros villanos. Mira, me lo volví a esquivar. Óyeme. Óyeme, Goten. Estás fuertecito, ¿eh? Estás fuertecito, Goten, la verdad. Mi respeto. Se nota que eres hijo de Son Goku. El poderoso. Pelea, bien, 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 Gohan. Enséñale. Es más, transfórmate. Transformate. Nomás para que le termines de dar la lección completa. No. No, niño. Si es que si no te transforma, necesito hacer que se transforme. Si se transforma, todo chido, ¿eh? Si logramos hacer que se transforme en Super Saiyajin, todo chido. ¡Eso! Ahí va. Estás a punto de morir, Goten. Y no te transformas. No es que... No. No creo que se vaya a transformar, ¿eh? Yo tenía la esperanza de que se transformara mi hermanito, pero parece que hoy no va a ser el día. No. No se transformó. Ni... ¡Ah, caray! Medio millón de experiencia. No hay forma de tocarte, Gohan. Ah, está claro que te gusta más jugar que estudiar. Esa parte de ti me recuerda mucho a papá. ¿Ah, sí? ¿De verdad crees que soy como papá? Es genial. Deberíamos volver antes de que se haga tarde. Y listo. Completado el entrenamiento con Goten. De verdad, la cara de Goten sí es un poco diferente. Al menos en la forma de los ojos. Sí es un poquito diferente a la de Goku. Poquitito, así como que un detallito de nada. Bien, todo listo con Goten. Cumplí mi deber como hermano mayor de partirle la cara a mi hermanito. Así que todo bien. Soy un excelente hermano mayor. Ahora. Ahora. Ahora, perdónenme ustedes, pero necesito sacar mi voz sensual. Porque ahora sigue lo que estaba esperando. Tengo una cita. Me han de disculpar, pero tengo una cita importante con la señorita... Videl. Hola, Videl. ¿Qué tal estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué pasa, chica? Hola. ¿Qué pasa? Por fin te encuentro. Oh, Videl. Oh, Videl, Videl, Videl. ¿Qué haces aquí? He venido a entrenarme contigo, ¿ok? ¿Entrenarte? ¿Conmigo? Oh, Dios mío. Sí, pensé que serías un buen compañero de entrenamiento porque parece que sabes lo que haces. Tenía que ser algo antes del torneo mundial, así que pensé que en venirme aquí y luchar contra ti en mis ratos libres. Ok. Te parece bien, ¿verdad? Si me quedo, tendrás a alguien con quien entrenarte. Oh, Videl. Oh, Videl, Videl, Videl. Está bien, está bien. Entrenaré contigo. Está bien. Ambos sabemos que estás detrás de mí. Esto es solo un pretexto para estar conmigo, pero está bien, Videl. Soy un caballero y lo haré. Ya cállate, Gohan. Nadie te lo cree, Gohan, cállate. Muy bien, vamos a darnos de prisa con esto. Perfecto. Vamos a descansar un poco. Dale, apenas estaba calentando, chihuahuas. Pero está bien, lo que tú quieras. Vaya, Videl va muy en serio. Se sabe al dedillo los fundamentos básicos. Entonces, ¿tu padre y tú pelean mucho? ¿Pelear? Pues claro, sabes que mi padre es un gran campeón, ¿no? Pero últimamente me ha entrenado... Me ha entrenado nada. Así que tengo que aprender todo por mi cuenta. Pues es que eres más fuerte que él, Videl. ¿Cómo te va a entrenar? Vaya, ¿y si te da así de bien? Debes estar dejándote la piel en esto. Aún no soy rival para mi padre. Ni siquiera sabe que he venido hasta aquí yo sola. Me protege demasiado. Si se entera de que salí para estar con un chico, se volverá loco. ¡Oh, Videl, Videl! ¡Oh, Videl, Videl, Videl! ¿Y con qué chico, eh? Porque soy yo. No cualquier chico, Videl. Sí, cómo no. Sabandica detectada, dice. Sabandica detectada. Ok, perfecto. Nos atacan unos robots, Videl. Vamos a partirles la cara. Vente, Tenbit. Yo me puedo defender solita. Lo sé, Videl. Pero déjame hacer esto. No me voy a sentir como un inútil. Y así comenzó la batalla de Gohan, tratando de demostrarle a Videl que también era fuerte. Oigan, este robot es nivel 60. Perdóname, pero este robot sí es nivel 60 y eso me hace creer que... Tal vez me falte algo de... Tal vez me falte algo de poder. Si el robot es nivel 60, ¿de qué nivel será Mayuru? Con eso bastará. Vaya. Bip, bip, bup, bup. Me descompuso, bendigo. Sabes que con este 5 varos me vale un cacahuate. Desapareció. Espero haber hecho lo correcto. Sí, habría sido un error dejar suelta esa cosa. Pero no hablemos más de eso, Gohan. Eres alucinante. Estás bien fuerte, Gohan. Ya lo sé, Videl. Perdón. Historia completada. Has avanzado mucho en tu relación con Videl. ¡Excelente! Ah, nivel 64. Me pregunto si será nivel suficiente. No tengo idea. Ah, mira. Lanch. En el momento en esta hora, ¿verdad? Seguiremos en la noche. ¿Por qué está en la noche así? ¿Por qué está en esa noche? Ah, ¿ahí? ¿Ahora? ¿Ahora? Ah, tú. ¿Ahora? La Lance de pelo azul habla como con mucha flojera, ¿no? ¿Dónde ya? Pero... ¿estás bien? Sí, no está bien. Yo también tenía ayuda a la broma de la broma, pero... Me parece que está bien. Bien. ¡Vamos a resolver este enemigo, el Great Siaman! ¡El Great Siaman! ¡Vamos a pedirle a la broma de 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 la broma! ¿Qué? En realidad, last.. Dem três were la broma de los jeverseten. Here we go! ¡No me digas que me llevan a poner de granjero! Ah, ok Ok, y derrotaron unos monstruos en la graja de Tenshinhan Perfecto, entendido La granjita de Tenshinhan En serio, me sorprendió mucho la noticia porque yo no sabía que Tenshinhan también tenía una granjita No tenía ni la más mínima idea de que Tenshinhan tuviese una granjita Y por cierto, ahora que lo pienso Ahora que lo pienso y que Gohan está de buen nivel Digo, ahora que veo que podría no estar al nivel suficiente Tal vez debería volver a equipar a Kayosama con todos los emblemas ¡Tasúquete! ¡Takémonos! ¿Dónde está? ¡Órale, hasta empleados tiene el Tenshinhan y todo! Es lo único que dicen que les pasa Por favor, díganme que no soy el único al que le da pena ajena a las posiciones de Gohan He estado genial, todavía habéis estado genial Nivel 59, definitivamente Empiezo a pensar que podría estar un poquito abajo del nivel que se necesita para completar las otras misiones Muy probablemente Muy probablemente Porque están saliendo enemigos de nivel 60, de nivel 59 Entonces Podría ser complicado No sé, no sé Habrá que checarlo, habrá que checarlo Soy nivel 64, de cualquier forma Creo que estoy unos cuantos niveles por encima Ah, yo creo que así está Gohan, la verdad Yo creo que así está bien Gohan No hay necesidad de subirlo más de nivel La risa Oyeron esa risa ¿Dónde está el truco? La... Ramchis... Si es el truco... Me hicieron todo el truco, pero... ¿Qué? ¿Estás tarde? Me he pensado a la gente a la gente. No, eso es peligroso. En el tiempo, Yamcha, había algo que le hicieron a ella. No, no, no... Y jamces tornuda. Estornudó, pero no se escuchó el estornudo. Y ya está. ¿Vale a hacer algo de la comida? Sí, por supuesto. Y yo soy un gran guión. Y yo soy un gran guión. ¡Oh! 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 ¡Ey entonces, ¿De que te acompañe a tu hijo de un? Eso es de nuevo. Eh... Yo... Voy a ir más tarde. Sí. Gracias a todos. Muy bien. Vencimos a las criaturas esas que nacen de los frijoles. Me dieron un millón y pico de experiencia con lo que subimos a nivel 65. ¡Ah, mendigo gohan! ¡Ah, mendigo gohan que no deja de subir de nivel, eh! Demasiado, demasiado nivel el gohan. Ahora sí, ya atendimos a la señorita Lange. Nos toca venir a la Corporación Katsula a hablar con Bulma. ¿Por qué? No sé, pero para algo la ocupa gohan, ¿no? ¡Oh, gohan-san! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¿Bulma-san está? ¡Sí, está! ¡Vamos, vamos! La vocecilla de Trunks en japonés me da risa. Porque suena... Es que es la voz de Trunks, del Trunks grande, del Trunks adolescente, pero aniñada. ¡Eh! ¡Vamos a competir! ¡Vamos a competir en el primer premio de Tengkaichi Budokai! ¿Por qué? En realidad, me da la compañía de Mr. Satan... ¿¡Mr. Satan?! ¡Mr. Satan! Cuando se peleó con Zeru, me da miedo, ¿verdad? ¡Qué fanfarrón! Lo chantajeó en pocas palabras, ¿no? Lo chantajeó. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y de todos modos, todos se enteran. ¡Están bien! ¡Sí! ¡Bueno, tan fácil, tonto! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Istodio, trunks! ¿Eh? Me digo loco Metiéndose de chismes Quién sabe desde cuándo nos está escuchando el metiche Uy la música no puede ser ¿Para estar muerto? ¿Hasta realmente llegara a la juda de la juda? Sí Me puse a la esposa de la esposa de la esposa Solamente un día en la que tendremos que volver a esa persona ¿Veh? ¿Vegeta también saldrá? ¡Vegeta también! ¡Esto es! ¿Quién? ¡Papá! Me estoy disfrutando Puedes mirar Me he visto Me he tomado mucho el peso Y a Vegeta le da tanto gusto, pero lo niega. ¡Vamos, todos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ir a la Baudelaria! ¡Vamos, ¿verdad, Gohan? ¡Vamos a la madre, Goten, y Kuririn! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a ser divertido! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si no me gustan estos costumbres! ¡¿Vamos a ver?! ¡No me gustan! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si no me gustan estos costumbres! ¡Poquito manchado! ¡Ah, Méndigo Trunks malcriado! ¡Ahora resulta que quiere pelear contra mí, el mocoso este! ¿Qué le pasa? ¿Pero qué carambas le pasa? ¿Quieres pelear, niño? ¡Está bien! ¡Peleemos! ¡Vas a servir de calentamiento nada más! ¡Nivel 57! ¡No, niño! ¡Nivel 57! ¡Y con eso querías pelear contra mí! ¡Oye, pero está aguantando, eh! ¡Oye, pero cómo está aguantando! Creo que voy a tener que transformarme en Zupac! ¡Soy allí! ¡Excelente! ¡Ah, se vería mucho mejor si no tuviera su gorrita esa del coca! ¡Oh, mira! ¡Tiene ataques locos! ¡Oba! ¡Hasta se trabó el fuego, se fijaron! ¿Se dieron cuenta que hasta se trabó el fuego? ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me está faltando el respeto este mocoso, eh! ¡Bastante que me está faltando el respeto! ¡Voy a tener que darle una leccioncita para que entienda! ¡Porque eso de ser hijo de Vegeta se le está subiendo a la cabeza! ¡Eso de ser hijo de Vegeta se le está subiendo demasiado, demasiado a la cabeza! ¡Zoooo! ¡Zoooo! ¡Y uno más! ¡Y ti! ¡Listo! Oye, creo que me pasé un poquito de lanza con el niño, eh! ¡Me pasé un poquito de lanza con el pobre niño! ¡No manches, Gohan! ¡Pegas bien fuerte! ¡Te dije, niño, que no me hicieras enojar! ¡Pero es que te pasaste, Gohan! ¡Te dije, niño! ¡Tororororo! ¡Tutu! ¡Tutu! ¡Tororororo! ¡Tutu! ¡Tutu! ¡Tororororo! ¡Tutu! ¡Vividi babidi! ¡Vividi babidi! ¡Vividi babidi! ¡Vividi babidi! ¡Vapala papapapu! ¡Vapala papapapu! ¡Vamos a contarles a todos que Goku! ¿Va a venir a la tierra? ¡Viviend Responder la comercial! ¡Viviendos! ¡Vavad menos!! ¡Viva el sexo! ¡Vavad menos! Ah, pues si hay mucho dinero en juego Modelito tan cutre, dice Pobrecito de Krilin se quedó enano por andar cargando piedras cuando era niño Pocas palabras es culpa del maestro Roshi, ¿no? Porque lo puso a cargar caparazones de media tonelada y la fregada Ahora solamente queda avisarle a Pígoro que viene el Kokun Que el Kokun viene de regreso y eso sería absolutamente todo Nada más déjenme, les robo unos orbes que tienen acá Estos son los más importantes de los orbes Los tengo que llevar, si yo sé Importantísimos los orbes, Pígoro Pígoro-san ¿Pígoro-san? Pígoro-san 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 Digo, Picoro no debería estar juzgando el atuendo de Gohan. No es como que el de él sea muy común, que digamos. Listo. Mira, me dieron experiencia nada más por avisarle a Picoro. Creo que ya está subido de nivel. ¡No manches! ¡Méndigo Gohan nivel 66! ¡Méndigo Gohan nivel 66 nada más por avisarle a Picoro! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué rayos es esto? Ve al mapa del mundo y dirígete a la casa de Son Goku. Le tengo que avisar a la mamá. ¡Oh, chicheto! Me falta la más importante de todas. Les estoy avisando a todos. Menos a mamá. ¿Cómo se me ocurre? Gohan, cuando tu madre se entere que fue a la última a la que le avisaste. No, no, no. Se va a pedir permiso a su mamá de participar en el torneo. ¿Primer error? Primer error. ¿Eh? ¿Goku Saga Tengkaichi Budokai noため ni... ...ano yo kara kate kuro? ¡Tara Big News! ¿Nas te motohayaku iwanenda yo? ¡Eh! ¿Yokatana Goten! ¡Ototo ichi nichi dache ahiru te yo! ¿Hum? ¡Maitadana! ¡Ora da ke toshiku chumate yo! ¡Anno yo ja toshiku anendaro! Mira, y la mil bien sonrojada y todo. Se ve que está bien enamoradota del Goku. ¡Ah! ¡Ano! ¡Ocasá! ¡Boc! ¡Boc- bütün! ¡Décha dame, Kana! no me acordaba que así la convencía No me acordaba que así la convencía. Y ahí es cuando vamos a utilizar... ¿Al día siguiente? ¿Al día siguiente? ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¿Cómo que se acuden a miro? ¡Suscríbete al video! ¡Oh ejemplo! ¡Me loUR! ¡Suscríbete al video! ¿No? ¿Puepa pasa con su rey? ¡¿Qué superviso! ¡Suscríbete al video! ¡No! ¡Suscríbete al video! ¡Golenremos solo! ¿Es un poco difícil? ¿Qué hubo? ¡Goten! ¿Cuándo fue? ¡Se olvidó! No puedo creerlo... Pero es como un líder de la vida de la tradición. ¡Bien, vamos! No puedo creer que Goten se transformara en Super Saiyajin, pero bueno. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? ¡Oh, balón más en caso! Y sigue siendo nivel 57 el pobrecito. Solo por eso me transformaré en Super Saiyajin fase 2. A ver qué puede hacer Goten contra un Super Saiyajin fase 2. ¡Uf! ¿Dónde le se lo trajo el Kamehame? Sí se lo alcancé a dar. Pensé que me alcanzaba a pegar primero, pero ya veo que no. ¡Ya veo que no! ¡Síguele cargando tu ki, Gohan! ¡Síguele cargando tu ki! ¡Botencito nivel 57! Bueno, no está mal. Era obvio que tenía que ser de nivel bajo. No lo iban a poner de nivel 60, lógicamente. Sí. El nivel 57 y Trunks nivel 58 o algo así. Nivel 59. ¡Eh! Goten que Super Saiyajin ni nareta no. ¡Uresi gozan datta! ¡Ocage de iiii shigioo ni natte! ¡Tasukatte yo! ¡Eh! ¡So iえば! ¿Mosika shite Trunks-kun mo Super Saiyajin ni naren no ka? ¡Un! ¡Santa ya! Ni... Ni... Ni-chan, Tanto que les costó ellos transformarse en Super Saiyajin para que un par de mocosos se transformaran de un momento a otro. ¿No? Este, en el capítulo pasado, estuvo a punto ¡Qué cámara más fea, Videl! ¡No hagas esa cara! Tan bonita que está Videl y haciendo esas caras, ¿no? ¿No? ¡Ya está! ¡Udita! ¡Hua! ¡S-S-S-S-S-Go-I-J-J-J-No! ¡Takота, ¿1日? ¡Ud eras sucede! ¡S-S-S-G-N- похож en este momento! ¡So coulda, ¿no? ¡S-S-S-SiO! ¿A-S-SiO! ¡SI! ¡ICO-TEN! ¡Qu-Te-A- beğen tuya! ¡Bueno, ¿no? ¡Es perfecto! ¿Qué te ha de controlada cuando se te pongan? ¡¿Este sí o te suerte los que pasan? ¡S-S-S-S- successfully! Sugu ni tobi-mareru ni... Nalur yo Mata aistamu kura wa? Ehh? Kino coto moっと sili-tai wa? Sori tomo... Watashi ga itara mewaku? Eh, y... Ya... Sonna coto wa nai kedo... Ja, asita ne? Eh, le aviden lo que quieres ir a visitar a Gohan todos los días, si kama o no... Ah... Si kama o no... So iiba... Na nio? Bi... Bi-teru san no kami no ke da kedo... Mottom mi-jikaku shita ho ga... Eh? So... Soto-he-ya no ho ga... Gohan kun no konomi? Eh? I... I... Kono-mi toka ja na ku te... Sii-ai suru na ta la... Mijikai ho ga yu-li da tomo te sa... Uru-sai wa ne, hoitto ito yo! Sonna coto... Atais no katte de sho? Umei chun... Nante ok te ta no? W- Wacaranai... Jajajaja... A-y Gohan, 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 Gohan... Y al día siguiente... Nadie entiende a las mujeres, Gohan Bueno, sí, las mujeres Pero de los hombres cuesta lo suyo Cuesta lo suyo Cuesta lo suyo Pero bueno, ¿qué más da? Ok, parece que yo tengo que leer eso Vegeta y Trunks se preparaban también para el torneo Entrebanaban en las duras condiciones de la cámara de gravedad Y Vegeta no sabía tampoco Está chupado Los super saiyajines Están de rebajas Que se está convirtiendo Este mundo Ya los niños nacen super saiyajines Nacen super saiyajines Y acuérdense que la pequeña pan Se transformó en super saiyajines Desde el vientre de su madre No manches ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pelea contra Goten Ese Que no fue la última La única pelea que tuvimos Pero si de la historia Fue la única pelea que hubo Aquí Incluye en doce agujo Híjole Y ahí en el torneo Ahí es donde va a empezar Lo verdaderamente rudo Ahí es donde me voy a dar cuenta Si Gohan se manchó Con lo que subió de nivel Y vean que yo no lo estoy entrenando Dense cuenta por favor Que a Gohan Yo no lo estoy entrenando No estoy haciendo Que farmé experiencia Ni nada Sube solito Con las misiones Así está Desde la saga androides Subiendo solito Nada más Haciendo las misiones De la historia Y todo Va subiendo como loco El Gohan No sé qué le pasa No, no, no No quiere llenar Pero bueno gente Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Tengo que dejar por aquí El episodio Pero no se preocupen Que si este recibe Muchísimo apoyo Mañana mismo Tenemos nuevo episodio Así que déjale tu like Que es gratis Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Vámonos Gohan Digo Gran Sayaman Vámonos Vámonos Gran Sayaman